La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Si estamos ciegos, no podemos guiar a otros. No solo se limita a enseñarnos un camino, sino que nos da ya la victoria para alcanzar la meta, la vida eterna. Recibamos al Padre Joel Escalante, quien precedirá la Santa Eucaristía. Fiesta y el Banque de Mesa del Señor Pan de París y la sangre de redención Fiesta y el Banque de Mesa del Señor Fiesta y el Banque de Mesa del Señor Fiesta y el Banque de Mesa del Señor Pan de París y el Banque de Mesa del Señor Sean bienvenidos a la Eucaristía, queridos hermanos que nos siguen a través de la radio y del Internet. Hoy dándole gracias a Dios por el éxito de la jornada de oración de ayer. Antes de salir a la misa en la sacristía, recibí a la llamada del Señor Obispo expresándole la gratitud a todos los que participaron, incluso los que nos siguieron por la radio. Y también informarles que en este momento está comunicándole a todos los párrocos que mañana a las 8 de la noche las campanas de todas las parroquias, de todas las capillas, de todos los conventos han de repicar a las 8 de la noche para extender esa oración que se hizo ayer en la autopista Antonio José de Sucre. Así que mañana a las 8 de la noche, cuando escuchen las campanas, todos en oración, rezando un Padre Nuestro, una Ave María o empezar el rosario en familia, en los campos, en las comunidades, por Venezuela. Y esta misa dándole gracias a Dios por Venezuela y por ese pueblo católico, la familia católica que peregrinó ayer para aclamar al cielo por Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Queridos hermanos, le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Le hemos ofendido las mentiras, la envidia, el egoísmo, el mal carácter, la prepotencia, la soberbia, la cizaña, la pereza y todo lo que nos separa de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres de buena voluntad. Por ti, bien, Señor, el Padre, que alabamos y adoramos, con amor de Dios decimos, Creador, Señor, el Espíritu, Señor, Señor, el Padre, todo poderoso, por su Hijo, Jesús, Cristo, gracias, buena, por nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a todos los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor, Dios, el Padre, poderoso, el Espíritu, que grita el pecado, que nos queda Jesucristo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a todos los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a todos los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a todos los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos, concédenos, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desevuelva según tu voluntad, en la justicia y en la paz, y que tu iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que hoy nos abre los ojos, hoy nos abre los oídos y nos define lo que es un hombre bueno y lo que es un hombre malo. Lectura del Libro del Eclesiástico Al agitar el cernidor, aparecen las basuras, en la discusión aparecen los defectos del hombre, en el horno se prueba la vasija del alfarero, la prueba del hombre está en su razonamiento, el fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol, la palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabemos a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Que bueno es darte gracias, Señor. Que bueno es darte gracias, Señor. Que bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana, y tu fidelidad todas las noches. Que bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atros darán flores. Que bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y los sanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Que bueno es darte gracias, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible e inmortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hueco? El discípulo no es superior al maestro Pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que lleva en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano No hay árbol bueno que produzca frutos malos Ni árbol malo que produzca frutos buenos Cada árbol se conoce por sus frutos No se recogen higos de las zarzas Ni se cortan uvas de los espinos El hombre bueno dice cosas buenas Porque el bien está en su corazón Y el hombre malo dice cosas malas Porque el mal está en su corazón Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón Palabra del Señor Por el santo evangelio sean perdonados nuestros pecados Pueden sentarse Reitero la gratitud de nuestro obispo Y de todo el presbiterio Con esa bella convocatoria Que se dio el sábado en la autopista Antonio José de Sucre Es la obra de Dios El viernes En la autopista Antonio José de Sucre Ni siquiera se dijo en las misas del domingo Porque fue una iniciativa que brotó del Espíritu Santo el lunes Si se hubiera avisado en las misas del domingo Como hubiese sido tres veces más De la multitud que asistió Pero era el pueblo de Dios Darle las gracias a todas las congregaciones religiosas Estuvieron representadas todas Lo más bello Salieron de la clausura las carmelitas descalzas Vamos a enviarles un aplauso a ellas que nos están escuchando Cada comunidad Ver a los dominicos con su hábito A los agustinos con su hábito A los carmelitas con su hábito A los diocesanos con su sotana Esa es Venezuela Y el señor obispo está muy agradecidos con todos Con todos Hay alegría en su corazón El pueblo estaba como de capa caída Los curas también Las monjas también Y este gesto tan hermoso Del viernes Levantó el ánimo El entusiasmo Y Dios nos regaló nuevamente La esperanza Por eso En nombre del señor obispo En nombre de todos los prevíteros Las comisiones que organizaron Esta bella peregrinación A todo el pueblo que asistió Que Dios se lo pague Y que no perdamos la esperanza Porque Dios está con nosotros Hoy la palabra A mi esta palabra de hoy me ha interpelado por algo Y me cuestiona como sacerdote Porque si los venezolanos Leyéramos la palabra de Dios No nos hubiéramos equivocado tanto Cuando yo leo esta frase Que dice el evangelio de hoy El hombre bueno Hablando de la muerte de otros Aquellos que propagan el odio Por un micrófono Aquellos que se burlan de Dios Y de la iglesia Ya con meterse Y hablar mal De cualquier otro Ya no hay bondad en su corazón Según este evangelio Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Si nosotros Después de esta experiencia Que ha tenido Venezuela Empezamos a amar la palabra de Dios No caeremos más nunca En la trampa del hombre No caeremos más nunca En la trampa de la maldad Y siempre tendremos los ojos abiertos Y nuestra vida Tendrá un gran discernimiento Uno de los libros de la Biblia Que más me gusta a mi Después de los evangelios Es el eclesiástico Hoy escortica la primera lectura Pero qué edificante Al agitar el cernidor Aparecen las basuras ¿Qué don es ese? El don del discernimiento Discernir Cernir El albañil tiene que cernir la arena Para poder frizar la pared ¿Y qué es lo que queda arriba? Basura Si nosotros con la palabra de Dios Discernimos Aborrecemos la basura Desechamos la basura Y nuestro corazón Venezolanos Se llenó de mucha basura Se llenó de muchos intereses Vagos Se llenó de mucha viveza Se llenó de mucha hipocresía Y hoy el Señor nos manda A discernir Para poder tener El oído atento Y los ojos atentos Cuando uno ve Yo estuve desde Santa Rosa A mí me tocó en la unidad móvil Por eso muchos no me vieron Caminando Me tocó caminar de regreso a casa Pero yo era el que iba animando En el carro Que iba delante del Santo Cristo Cuando uno veía Aquella multitud Pero lo que más me marcó a mí Fue un hombrecito En silla de ruedas Que nadie lo estaba empujando Nadie Llevaba la bandera en la espalda Sí Eso era lo que lo empujaba Su amor por Venezuela Llegar de primero Porque la unidad móvil Se adelantó Y yo vi cuando él llegó A la pasarela de Barrancas Con esa fe Cómo rezaba Ese señor No tiene piernas Pero tiene El corazón Con el discernimiento De saber que ahí estaba la verdad Que aquella plegaria Que dirigió el señor obispo Estaba llena de la verdad Del evangelio Que aquella gente Que estaba allí Lloraba por la verdad Del evangelio Porque hoy el señor Nos hace una exigencia Dice aquí también Esa lectura tan importante La palabra muestra La mentalidad del hombre Cuando un hombre En sus discursos Vomita odio Cuando vomitan resentimiento Rencor Cuando se anclan En el dolor del pasado Muestra su mentalidad Y esa mentalidad Vuelvo al evangelio El corazón está lleno De cosas malas Porque el hombre Tiene como jefe O como autoridad El mal Hoy La palabra nos invita A eso A ese discernimiento Y San Pablo nos dice El aguijón del pecado El aguijón del pecado Un día nuestro cuerpo Decía la palabra Será incorruptible Será inmortal Y cuando eso suceda Ya el pecado No nos gobierna ¿Qué significa eso? Resurrección Resurrección Hoy los venezolanos Tenemos que resucitar Como Lázaro Antes de irnos A la vida eterna Salir De la pudredumbre Del sepulcro En el que nos han metido Y nos hemos dejado meter Pero con la luz Del evangelio No con la luz De ningún partido político Como nos gozamos Nos sentimos orgullosos De nuestros profetas En el Táchira Ese obispo valiente Caminando adelante 70 años Iba adelante Adelante Con una sola arma La fe La fe Les decía Que salimos De Santa Rosa Cuando yo íbamos Por la séptima avenida Esa avenida Llena Y desde Taraki Ya se veía La multitud De Santa Teresa Santísimo Salvador Palo Gordo Las comunidades De Pirineo Fátima Estaban los padres allá Era el cielo Era la multitud Así como uno ve Esas fotografías Esas imágenes Que hacen del cielo Era la multitud De los justos Clamando Justicia Clamando Justicia Luego llegar A la redoma Del educador Y ver ahí Todos los barrios De la ciudad Los barrios 23 de enero Barrio El Río Puente Real La Popa Capacho Con ese cura De Capacho Libertad Un héroe Me decía uno De mis obreros Que es de Capacho Padre Usted hubiera visto Al padre Felipe Se atravesó En la calle Levantó las manos Le pasaban piedras Por un lado Y perdigones Por el otro Y sabe que me dijo Mi mamá Que estaba en ese momento En la iglesia Dijo El padre está ahí Y no lo toca Ni una bala Ni una piedra Porque rezó Antes de salir A defender a su pueblo Esa es la iglesia Ese es el evangelio De hoy Llenarnos De la bondad Dice Dice Nunca el árbol Dará fruto malo Nunca el árbol malo Dará fruto bueno Y nosotros Por el bautismo Ya somos la semilla Del árbol bueno Y tenemos el abono Del árbol bueno La eucaristía Los sacramentos La palabra de Dios La oración El malo Nunca va a buscar a Dios Y no es que juzgamos al malo Es que la palabra Lo describe claramente El que habla cosas malas Es porque el mal Está en su corazón Que abunda En tu corazón cristiano Que abunda En tu corazón venezolano El contrabando La plata fácil Porque hoy Hay muchos católicos Que no quieren Que cambie el panorama Del país Porque han engordado Su dinero en dólares En euros En pesos Porque engordan Su dinero Vendiéndole La comida A los pobres Bien inflamado El precio Y te atreves A comulgar Y te atreves A ir a misa Y te vas a poner La ceniza El miércoles No No puedes llamarte Cristiano Tienes que ponerte Del lado de los buenos Del lado de los justos Del lado del Señor ¿Puede acaso Un árbol bueno Como lo describe Hoy la palabra Aceptar Y aplaudir Y bailar Por los muertos Pemones Allá en el oriente Del país ¿Puede uno Alegrarse Porque la medicina Que están necesitando Los enfermos De cáncer La quemaron ¿Puedo llamarme Cristiano? No Pues Empecemos Con el compromiso De leer La palabra De Dios Me entristece Cuando leí Esta palabra Yo me cuestioné Cuando decía Ahí El hombre Malo Dice cosas Malas Porque el mal Está en su corazón Si hubiéramos Leído esto Antes Si creyéramos En la palabra De Dios Y la obedeciéramos Pero a lo mejor La leemos Y nos hacemos Los locos Nos hacemos Los locos Pues queridos hermanos Hoy esta palabra Nos invita A ser como el maestro A ser como el maestro Valiente Valiente Echado pa'lante Con su pueblo Hasta dar la vida Hasta dar la vida El señor obispo Me indicaba Antes de empezar La misa Que mañana Las campanas De todas las iglesias Deben clamar Al cielo Tú me estás escuchando Y te alegra Esa noticia En la aldea En el barrio A lo mejor Tu párroco No me está escuchando El obispo Va a mandar eso Por whatsapp Esta noche Y por mensaje De texto Y por email Pero avísale Tu padre Escuchó En la radio Dijeron que el obispo Pidió que en todas Las iglesias Capillas Monasterios Conventos Del Tachira Seminarios A las 8 de la noche Domingo 3 de marzo Repiquen las campanas ¿Para qué? Me lo decía Con estas palabras Para extender Al cielo La oración Que le vamos El viernes Para extender Al cielo La oración Que le vamos El viernes ¿Qué vas a hacer Tú cuando escuches Todas las campanas En Puente Real Se va a escuchar bonito Porque suenan Las de catedral Que suenan durísimo Suenan las de la ermita Que suenan durísimo Suenan las mías Que suenan durísimo Las mías solamente Suenan de noche Cuando hay ladrones Siempre las sonamos Cuando pasa algo En Puente Real Pero mañana suenan Para que tú Te pongas a rezar Hoy el padre Del cementerio Estaba con el carro Llevándolo a casa Y a Puente Real Porque lo tiene dañado Pues mañana le decimos A los floristeros Que a las 8 de la noche Toquen las campanas Del cementerio Para que los barrios La Guaira Callejuela La Parada Altamira Escuchen también El momento En que todo el Tachira Va a rezar Va a ser emocionante Se nos van a poner Los pelos de punta Porque es todo Un pueblo rezando Todo un pueblo rezando Es el pueblo de Israel No me canso de repetirlo Es el pueblo de Israel Que sale de la esclavitud Que sale de la oscuridad Que sale de las 7 plagas Porque la oración Destruye la maldad Por eso queridos hermanos Ese árbol bueno Está lleno de esperanza El árbol malo Lo que usa es la psicología De la indignación Para que bajemos la capa Para que nos asustemos Para que tengamos miedo Para que no digamos nada De esperanza a nuestro pueblo Pues la iglesia del Tachira Va a adelante Va a adelante Yo estaba escondidito Por ahí detrás De la pasarela de Barranca Cuando me bajé de arriba Y había un político Muy importante Diciéndole a otro político No fregamos Las riendas del liderazgo En este momento Las lleva a la iglesia Usó esas palabras El liderazgo Lo lleva la iglesia No es la iglesia Lo lleva el buen pastor Que nos lleva A verdes praderas Y a santos reposos Que nos saca De la oscuridad Que nos lleva A curarnos las heridas Que busca La oveja perdida Porque Ese rebaño Reconoce La voz del pastor Y el pastor Conoce a sus ovejas Por eso No tengamos miedo No perdamos la esperanza Y ojo pelado No caigan En la psicología De la indignación Te van a querer Desanimar Te van a querer Hacer llenar De pesimismo Acuérdense De los discípulos De Maús Iban todos tristes Todos bobos El señor Se le presentó Y ni lo reconocieron Y les decía cosas Para animarlos Como el obispo El viernes A ellos A ellos les ardía El corazón A quien no le ardió El corazón El viernes Allá Y no importa Nos quitaron la luz Pero el Espíritu Santo Hizo que todo el Táchira Estuviera en sintonía Que nos arda El corazón De esperanza Que nos arda El corazón De confianza En el señor Porque como lo dijo María Para él Nada es Imposible Y si el señor Es más poderoso Que la muerte Y venció la muerte Si el señor Es más poderoso Que el cáncer Y venció el cáncer Si el señor Vence la soberbia Y la prepotencia Venezuela tiene esperanza Un gran aplauso A Venezuela A nuestro país Que Dios nos bendiga Nos ponemos de pie Para las peticiones Elevemos nuestras plegarias A Dios nuestro Padre Guíanos por tus caminos Señor Guíanos por tus caminos Señor Por la iglesia Discípula Y misionera A la vez Para que se deje Siempre guiar Por el único maestro Y sepa conducir A todos sus hijos Hacia Cristo Oremos Guíanos por tus caminos Señor Por los cristianos Que se sienten Inseguros Y vacilantes En la fe Para que asuman La invitación Del apóstol A mantenerse Firme Y constantes Oremos Guíanos por tus caminos Señor Por quienes Reconocen Con gratitud Las bendiciones Recibidas de Dios Cada día Y las multipliquen En beneficio De sus hermanos Oremos Guíanos por tus caminos Señor Por las personas buenas Que se dejan Reconocer Por sus propios Frutos Y expanden El buen olor De Cristo Donde quieren Que se encuentren Oremos Guíanos por tus caminos Señor Por todos nosotros Aquí reunidos Para que los frutos De nuestra Fe Sean agradables Ante Dios Y útiles Ante la sociedad Oremos Guíanos por tus caminos Señor Vamos a pedirle al Señor Por tanta gente Que sufre Que no encuentran Medicinas Por tanta gente Que pone su esperanza En los buenos Le doy gracias a Dios Por la gente Que colaboró hoy En Puente Real Para que toda esa gente Se pudiera Peluquear Comer Recibir ropa Y también en el Santísimo Salvador Hubo jornada Para que no dejemos De hacer el bien Porque en el bien Seremos juzgados Roguemos al Señor Que lo que nos Queremos Por nuestros caminos Señor Por nuestro obispo Por nuestros sacerdotes Por nuestras religiosas Testigos Valientes Del Evangelio En estos tiempos Para que No caigan nunca En el desánimo Para que No vayamos Por ese camino De la tristeza Sino que Este paso Que hemos dado Como familia Como iglesia Nos mantenga Viva la esperanza Y así Contagiemos al pueblo Roguemos al Señor Por los que colaboran Para que Venezuela Siga en la miseria Por los que En el fanatismo Siguen apoyando Lo que no sirve Para que el Señor Estumbe del caballo Como a San Pablo Les regale la conversión Y haya un Bernabé Que les abra los ojos Roguemos al Señor Hoy está de cumpleaños La hermana de Cari Palacios Le pedimos a Dios Que la llene de vida Fidelidad En su consagración Como religiosa Y que sea causa De alegría En su comunidad Roguemos al Señor Por Radio Natalia Que es la voz de Dios En el Táchira En el sur del lago En la Machiquez Colón En el norte de Santander Para que el Señor Permita que esta emisora Siga llevando esperanza Que sus benefactores Mantengan su apoyo A esta estación radial Y sus destinatarios No dejen de orar Para que siga funcionando Radio Natividad Roguemos al Señor En silencio Haz tu oración Muchas cosas Hay que pedirle al Señor Les recuerdo Que el miércoles Empiece la cuaresma Pídanle fuerza de voluntad Para vivir esos 40 días Ustedes en el campo En el barrio Hagan oración En silencio Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Y la de todos aquellos Destruye la maldad en Venezuela Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe Se pueden sentar Viene el ofertorio El Padre ofrece el pan y el vino Ofrezcan ustedes Sus buenos propósitos Hoy Señor Venimos a ofrecerle este humilde pan Que es punto del trabajo de la humanidad Y es signo de la humanidad Y es signo de gratulidad Oren hermanos Para que este pan y este vino Que tú mismo nos das Para ofrecértelo Nos ayuden Señor Convertidos en el cuerpo Y la sangre de tu Hijo A conseguir el premio De la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Viene ahora el prefacio de la misa En el que le damos gracias a Dios Padre Por habernos dado a Jesucristo El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa En el domingo día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces contemplaremos tu rostro Y alabaremos por siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Todos cantamos el himno de tu gloria Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Bien está el cielo y la tierra Que eres su gloria Oh, Saná, Oh, Saná, Oh, Saná, Oh, Saná, Oh, Saná En el cielo Bendito que viene el nombre del Señor O Saná, Oh, Saná, Oh, Saná, Oh, Saná, Oh, Saná Viene ahora el momento más santo de la misa Qué privilegio Delante de ti Cristo se hace presente Por ti y por mí Su cuerpo y su sangre Aprovecha para adorarle Y déjate llenar de la santidad de Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Te adoro en la hostia santa Aumenta mi poca fe Aumenta mi vocación Danos la conversión Bendice nuestra familia Nuestro trabajo Nuestras parroquias Y nuestra nación Haz justicia En Venezuela Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma Que tanto nos hacen sufrir Y nos haga invisibles A la maldad de los hombres De pie reconocemos a Cristo Su poder y su gloria Él es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Reunida aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Los indios pemones Que fueron asesinados Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De este pueblo venezolano Que tiene la esperanza Puesta en ti Padre de amor Y así con Santa María La Virgen de Coromoto Madre y Señora de Venezuela San José Los apóstoles Nuestras Beatas Venezolanas Madre Carmen Rendiles Madre María de San José Madre Candelaria Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas El Viernes Santo En la Cruz Jesús dio la vida Por nosotros Cada misa Es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo Y su sangre Por toda la humanidad Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Rezar el Padre Nuestro Es seguir a Cristo El que sigue las enseñanzas Llega a ser como el Maestro Lo decía hoy el Evangelio Pero ¿Cómo puedo rezar el Padre Nuestro? Si mi vida La sigue el fanatismo político Si lo que hago Y lo que pienso Y lo que juzgo Es por las ideas Que me meten los políticos No En un cristiano Gobierna Cristo Las ideas de Cristo El perdón La reconciliación La civilización del amor Digamos todos El Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males No permita Señor Que en nuestro corazón Abunde la maldad Ni el odio Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre libres De pecado Protegidos de toda Perturbación y enfermedad Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí En medio de tu pueblo Que caminaste el viernes Con tu pueblo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz La unidad La salud Y el deseo De ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives Y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz Y la salud de Dios Esté con ustedes Intercambien el saludo De la paz Y la salud de Dios Cordero de Dios Tú que quitaste el pecado Sin piedad, sin piedad Ten piedad de vosotros Cordero de Dios Tú que quitaste el pecado Sin piedad, sin piedad Ten piedad de vosotros Cordero de Dios Tú que quitaste el pecado Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Mirenlo, aquí está el Redentor de los pueblos Él es nuestro médico y nuestra medicina El que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados al banquete del domingo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes católicos Ustedes en casa no pueden recibir sacramentalmente al Señor Porque la están escuchando por la radio Pero digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén La hermana de Cari que está de cumpleaños Que me ayude a repartir la comunión allá en la puerta de la capilla Eres tú, Jesús Eres tú, eres tú Eres tú en un trozo de pan Y en un poco de vino Qué alegría encontrarte Jesús En tu vino y tu bar Oh Señor Que me suelo sabe Que me amas Eres tú la palabra de Dios La eterna palabra de Dios Que has querido venir a morir en mi pecho Eres tú, Jesús Eres tú, eres tú Eres tú en un trozo de pan Y en un poco de vino Eres tú, oh principio y fin Panantial de la vida Eres tú, luz Eres tú, luz Me alimento Tu alimento Eres tú, Jesús Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Un beso de pan en un poco de vino. Cuanto amor al nacer en Pelé, no hay María la Virgen. Al andar los caminos del hombre y de amar de tu amigo. Oh Cordero de Dios, cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz, cuánto amor al querer compartir tu victoria. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú, eres tú en un trozo de pan, y en un poco de vino. Allí sentados, en silencio, le damos gracias a Dios por la vida. Todavía podemos ser buenos. Le damos gracias a Dios por la familia, los amigos, los que nos hacen el bien, también los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro, y por la Santa Misa, que nos sana, nos salva, y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio, demos gracias. Gracias a todos los que colaboraron para que se haga el bien en Puente Real y en Santísimo Salvador, hoy en la jornada de nuestros hermanos en condición de calle. Al final de marzo tendremos otra, el último sábado. Siempre les recordamos a todos, sobre todo la ropa de hombres, pantalones y zapatos, asisten de remendar, pero allá tenemos quien lo haga, por hacer llegar estas cositas. Y, pues, se les da desayuno, se les da almuerzo, se les recrea, se bañan, se duchan, se peluquean, todo eso se hace en nuestra iglesia, el buen pastor, para toda esa gente de la ciudad. Y lo bueno es que ya ellos conocen en qué parroquia hay el otro sábado y en qué parroquia hay el otro sábado. Y, por lo menos, la iglesia resuelve lo que otros deberían resolver. Y esa es la iglesia de Cristo. Miércoles de ceniza, carnavales. Hay que ponerse la ceniza, pero no por ponérsela. Acuérdate que eres polvo y en polvo te has de convertir. Conviértete y cree en el Evangelio. Son 40 días, mi disposición para caminar con el Señor, para meter goles en la portería a favor de Dios. Por eso, les animo a vivir como un entrenamiento de fútbol, una cuarentena. Los futbolistas, cuando van al Mundial, tienen cuarentena. Hasta a la mujer se la alejan. Porque si se le acercan, no meten goles. Tienen que separarlos en ese tiempo del Mundial. Ni cigarros, ni drogas, ni nada. Ni miche, ni nada de eso. Ni sexo. Porque ellos tienen que tener el vigor, la integridad física y espiritual para poder meter goles. Cuando usted ve que un jugador no rinde en la cancha, algo está fallando. Así es nuestra vida cristiana. Esos 40 días son un entrenamiento para ser santos. Para llegar a la Pascua como Cristo. Santos. Santos. Y hay ayuno y hay abstinencia. Los dos días obligatorios. Obligatorios, oficialmente obligatorios. De ayuno y abstinencia son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Luego los viernes de cuaresma son de vigilia, es decir, no comer carne, la abstinencia. Pero los obligantes son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Aunque Venezuela tiene miércoles de ceniza y viernes santo desde hace unos cuantos años. Así que no nos va a pegar mucho hacer el ayuno y hacer la abstinencia. Lunes y martes de carnavales. No lo convirtamos en mala noticia. Estrellados por borrachera, ahogados por borrachera, atragantados por borrachera. No seamos la mala noticia, seamos la buena noticia. Esos dos días son de recreación para que el miércoles empecemos las mortificaciones y las penitencias de la cuaresma. Ya el martes hablaremos más de esto en la misa que me toca el martes, si Dios quiere. Luego, animarles a mantener viva la esperanza. No seamos partícipes de pesimismo, de rumores falsos. El Señor está con nosotros. La esperanza es de los cristianos. ¿Qué significa esperanza? Saber esperar. Pues un cristiano contagia al otro de la esperanza. Y nuestra misión es abrirle los ojos al ciego. Hay mucho Bartimeo. San Pablo se llamaba Saulo, se cayó del caballo y quedó ciego, no miraba nada, solo escuchaba la voz del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy hay muchos Saulos. Después, se convirtió, pero tenía la ceguera. ¿Y quién se la quitó? Bernabé. El Señor utilizó a otro para quitarle la ceguera. Hoy el Señor necesita que tú, cristiano, que ya abriste los ojos y los oídos y que a lo mejor disfrutaste de muchas cosas, de esos sistemas que hubo, pues ahora has vuelto a las manos de Dios, a la providencia de Dios. Así que llena al otro de esperanza. Aquí en Radio Natividad, vele el oído, va a haber misa a las siete de la mañana el miércoles de ceniza. Y va a haber hora santa a las ocho de la mañana para prepararnos a la cuaresma. Y vuelve a haber misa el miércoles a las siete de la noche con una hora santa previa a las seis de la tarde. ¿Por qué hay una misa en la mañana? Porque tenemos que mostrar la ceniza, no para apantallar, sino para recordarle al otro que tienes que ir a la iglesia a recordar este signo. Conviértete y cree en el Evangelio. Porque imagínense que yo voy a la iglesia a ponerme la ceniza a las nueve de la noche para acostarme. No, es un día de penitencia. Y si es un día de penitencia tratar de ponérmela lo antes posible, tratar de ponérmela temprano. En Puente Real la vamos a poner, va a haber misa a las seis y cuarto de la mañana para que todos los que van a los trabajos también vayan. Todos los que trabajan por aquí vienen a Radio Natividad a las siete de la mañana a recibir la santa ceniza. Y el que no trabaja y quiere tenerla desde temprano viene aquí o va a Puente Real, pero reciban la ceniza temprano. ¿Para qué? Para que baja al mercado y te vea alguien ¡Ay! Hoy es miércoles de ceniza y va también, ¿verdad? A lo mejor se confiesa y dice San Agustín salva un alma y está salvando la tuya propia. Salva un alma y está salvando la tuya propia. Así que a lo mejor se confiesa a esa persona porque se animó y vio un cura confesando en la iglesia de la ermita o en el santuario o en cualquier iglesia del centro. Entonces, aquí va a haber misa Radio Natividad siete de la mañana hora santa ocho de la mañana. Seis de la tarde otra vez hora santa y siete de la noche ceniza. Y ponernos la ceniza con ese espíritu de fe de que tengo que vivir bien la cuaresma para llegar a la Pascua. Para celebrar bien la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pues los días más santos jueves, viernes, sábado santo y todas esas semanas hasta el Pentecostés. Vivir ese florecimiento espiritual. Vamos a darnos esa oportunidad. Yo se los digo ¿sabe por qué? Porque yo no sé si estoy vivo para el año que viene. Entonces, tengo que vivir bien mi cuaresma de este año. Tengo que vivir bien mi cuaresma de este año porque yo no sé si para el año que viene podré vivir la cuaresma pero este año si Dios quiere la vamos a vivir. Entonces vamos a vivirla bien. Nos ponemos de pie. Decimos todos gracias Señor gracias gracias. Gracias María gracias oremos te pedimos Padre misericordioso que por este sacramento con que ahora nos fortaleces nos hagas algún día participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén tienen tarea tienen tarea todos los que escuchan esta noche la misa y los que la escuchan por la mañana dile a tu sacerdote Padre avísele al pueblo que esta noche deben repicar las campanas de Lobatera de Michelena de Capacho de Borotá de todos los pueblos del Táchira de Avejales de Coloncito de la Tendida de la Florida para que el Padre se acuerde y le diga a la gente y la gente se ponga a rezar a las 8 de la noche cuando suenen las campanas de todo el Táchira que suenen las campanas y que suene tu corazón porque nos vamos a emocionar en el Espíritu el Espíritu Santo lo vamos a sentir la noche del domingo de cerca porque va a revoletear en Venezuela así que a repicar las campanas de la iglesia como dice la canción de Navidad pero esta vez por Venezuela para extender esa oración y para aclamar al cielo justicia ante tanta injusticia y tanta corrupción el Señor quede con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga les acompaña y les proteja siempre la Santa Misa acaba de terminar aquí pero comienza en tu vida podemos irnos en paz feliz semana para todos gracias al Señor gracias al Señor gracias al Señor gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y y y y